Nos dimos cuenta de que era preciso empezar a construir entre todos un marco conceptual primero, para saber de qué hablamos cuando hablamos de personas en situación de calle, y en segundo término, una red de colaboración en la que cada uno de esos actores pudiera concurrir con su parte. Y es imposible establecer un protocolo general que te diga son estas cinco cosas. Caso a caso, uno se da cuenta que en el fondo lo que hace falta es que la comunidad completa empatice con ellos y se acerque de persona a persona, humanamente, y concurramos con todos los recursos disponibles. Estas jornadas tienen como propósito justamente eso, que todos nos demos cuenta de que podemos hacer algo, que todos nos demos cuenta de que por ahí el recurso que tenemos disponible aporta, y lo que estamos haciendo es consolidar una red para hacer el abordaje y que sea posible. Cada localidad tiene su particularidad. Fíjate que, aunque está vigente la ley nacional, Río Negro se dio a la tarea de construir su propia ley provincial, justamente atendiendo esas particularidades. El fenómeno no es igual si vos lo tomás en el Valle, si vos lo tomás en la zona andina, si lo tomás en Viernes. Por lo tanto, el trabajo es muy particularizado. Esto ya lo compartimos en Roca, lo estamos compartiendo ahora en Viernes y de seguro en las localidades más grandes, que son las que presentan una incidencia mayor, vamos a estar replicándolo.